Amigos, voy a sacar unos 5 o 10 minutos. Yo estoy terminando mi primer día aquí del evento Grand Cardone, que es crecimiento a la 10 o 10 veces. Nos ayuda muchísimo, muchísimo a crecer nuestra empresa, pero también crecer como persona, mejor jefe, mejor mentor, mejor todo. La mayoría de gente que están aquí son emprendedores, normalmente, y son gente que quieren llevar su negocio o su vida 10 veces más alto que lo que es ahora en este momento. Tomé un par de notas. Rápidamente te quiero compartir lo que me han hablado. Han hablado de mil cosas. Yo filmé bastante lo que podía también. Igual voy a pagar la grabación, que vale como 200 dólares, y voy a tener la grabación de todo, todo igual. Pero aquí, cuando estás aquí, tú sientes una emoción, porque te están hablando bastante, pero bastante duro en la cara. Cuando les digo que a veces siento que no hablo duro a mi gente, es nada, amigos. Es nada. A veces se me olvida que los ingleses, como nos enseñan, y como quieren tanto, pero tanto que tengamos éxito, que se dan miedo a por las emociones y nos están hablando gritando. Y la verdad, el punto común de todos ellos es que nosotros tengamos éxito. Estamos aquí porque hemos hecho un esfuerzo. Hemos pagado avión, hotel, comida, encima de la entrada. La entrada es entre mil y veinte mil dólares. Estoy entre eso. Imagínate, dependiendo de dónde quieres sentarte también. Es costoso todo eso, y saben que nosotros estamos gastando, y si no tomamos acción, vamos a ser más pobres que estuvimos la semana pasada. Es lo que nos están diciendo. No vinimos para empobrecernos y perder cinco mil, diez mil dólares con el viaje y todo. Vinimos para ganar más. O sea, que la inversión que hicimos aquí de cinco o diez mil dólares, eso es para que nos dé cincuenta mil, quinientos mil, etc. Entonces, están aquí forzándonos a tan éxito como ni idea tienes. De verdad, voy a hacer un pedazo de videos, de video cortado. No, voy a hacer un video de pedazos de video cortados que yo hice hoy. Voy a hacer uno, y quiero que tú veas cómo nos están hablando. Y si tú crees que yo soy duro, créeme que tú vas a decir que es el más suave. No, nadie habla tan suave como él. Es increíble. A veces que yo agarro a la gente y, hey, despiértate. Porque el propósito de hablarnos así es de despertarnos. Y tú estás aquí y no puedes dormir. Tú estás ahí como que, wow, tiene razón, tiene razón. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Cómo voy a cambiar mi negocio? ¿Cómo voy a atender a mis clientes? ¿Cómo, cómo, cómo? Tú no paras de pensar. ¿Tú puedes estar cansado como yo dormí cinco horas? No. No tuve ningún sueño durante todo el día. Porque te hablan tan fuerte que es una locura dormir. Imposible. Te voy a dar las notas. Grant Cardone es una persona que yo sigo, como decía, si lo dije, hace tres años. Me gusta mucho por su poder que tiene de enseñar y de enseñarnos más bien a ser súper, súper vendedores. Tengo una pena en este día. La gran pena que me hace casi llorar y que me salió un poquito de lágrima hoy, lastimosamente. Qué pena. La gran pena es que ustedes no entiendan lo que ellos dicen. Eso me da vergüenza para ustedes. Me da pena que ustedes se están perdiendo tanta riqueza. ¿Por qué por casualidad el norte tiene tanto dinero? ¿Por qué? No es porque los latinos son perezosos. Al contrario, son más, más, más trabajadores que los del norte. Los del norte hablan inglés. Canadá, los Estados Unidos. Hablamos de América, pues. ¿Ok? Y aparte de México, abajo, ¿por qué hay tanta pobreza? Yo te digo que un punto que yo me di cuenta, que si ustedes harían el esfuerzo de hablar inglés y de entender inglés, podrían al fin capacitarse con mentores en inglés. ¿Qué diferencia? Yo puedo ser el portavoz, porque yo hablo español y me capacitó en inglés desde que tengo 20 años. Hace 30 años que me estoy capacitando de esta manera. Que la gente me gritan y gritan y gritan, no me importa. Yo feliz. Entre más grites, mejor. Entre más me regañas, mejor. Porque si no, ¿cómo voy a despertarme de mi letra? ¿Letra ya? ¿Se dice así? La hibernación también. La gente que hiberna todo el año. Pero, la única manera de avanzar en la vida es de, hey, hey, despiértate. Lo que estás haciendo te va a dar el mismo resultado toda tu vida. Mira una frase aquí. Disculpen las palabras, así nos hablaron hoy y tú vas a quedar boca cerrada cuando vas a ver los videos. Dice, if you don't change the shit that you're doing, you'll end up getting the same shit you've gotten. O sea, si no cambias la mierda que estás haciendo en este momento, tú vas a terminar con la misma mierda toda tu vida. Ups, yo nunca hablo así, ¿eh? No sé si debería empezar a hablar así. Porque aquí nos hablan así. Nos hablan duro. Con palabras que quizás no es necesario, pero hablan así. Y lo vas a ver en el video que te voy a producir después. Hay la gente como que, hey, 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 hey. Pero hay gente que hablan así todo el tiempo. No es muy fuerte hablar de mierda esas cosas. Para veces, para que la gente, uh, que escuché, que escuché. Son las veces se despiertan así. Es una locura. Nos hablan duro y es verdad. Si hacemos la misma cosa, vamos a decirlo suave, toda nuestra vida, vamos a seguir teniendo las mismas cosas todo el tiempo. Hay que hacer, cambiar nuestra vida. Y, uh, dicen de perseguir nuestros sueños, no nuestros temores, ¿ok? Chase your dreams, not your fear. Tienes que buscar tus sueños, no tus pesadillas o tus, tus miedos, ¿no? Hay gente que, ay, no, me da pena, me da miedo, me da miedo de perder plata, me da miedo de dañar Wordpress, me da miedo. Si tú persigues tus miedos, vas a terminar pobre como joven. Tú tienes que perseguir tus sueños. Y un sueño te permite hacer lo que tú quieres en la vida. Tú tienes que tener sueños monstruosos. Uno dijo, cuando yo cuento mis sueños a alguien, y alguien no me dice, ¿estás loco? ¿Te va? ¿Te va bien en la mente? Yo estoy tratando de traducirlo en español. ¿Estás loco? ¿Estás seguro que estás, estás sobrio y todo eso, lo que estás hablando? Cuando la gente le dicen eso, sabe que su sueño es suficientemente grande. Si tú dices que tú tienes sueño, la gente dice, ah, qué bien, qué bien. Tu sueño no es suficientemente grande. Tu sueño debe ser una locura que la gente te tratan de idiota, de loco, de sin... Idiota, idiota totalmente. Entonces, es una lección para mí también. Yo puedo tener sueños. Yo pensaba que era idiota, pero no, mira. Un sueño que tengo, yo que viajo como loco, sería tener yo también mi jet privado. Tener 90 millones de dólares, comprarme un jet privado para mis colaboradores, para mi equipo. Es un mega sueño. ¿Estás loco, Eric? Mira dónde estás y mira, sí. Entonces, así tienen que ser nuestros sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Yo tengo sueños. Yo he alcanzado muchos de mis sueños, ni idea tienen, pero quiero tener más. Así que tengo que seguir. El emprendedor es el mejor descubrimiento que hay en esta vida, que se ha hecho. Porque tú puedes salir de trabajar para un jefe y tú puedes ser autónomo. Tú puedes decidir cuándo trabajar, cuándo comer, cuándo ir a orinar, porque el jefe te da tu pausa en la mañana, te da tu pausa en la tarde. Te da la libertad que nadie, nadie en la Tierra tiene. Es el mejor invento que se ha inventado, ¿ok? El de ser emprendedor. Es una locura. Yo soy emprendedor desde 14 años. Yo sé que es lo mejor, pero ¿cómo convencer y cómo hacer para convencerte que eso es lo mejor? ¿Qué necesitas escuchar de verdad por Dios para darte cuenta que eso es lo mejor? Una vez que tú sabes que eso es lo mejor, tú tienes que decir, ok, ¿qué hago? Ponerte metas e ir hacia este sueño loco. Es la libertad que necesitas. Me imagino si me estás escuchando. Si no me escuchas, no necesitas libertad. Estás bien con lo que estás haciendo. El éxito es muy inconfortable. Si quieres tener éxito, ¿estás seguro que quieres tener éxito? Sabes que mi definición del éxito es ser libre. No tanto el dinero que tengo en la cuenta bancaria, no es el avión, el yate, etc. Es ser libre. Eso es ser exitoso. Porque tú puedes hacer lo que tú quieres después. Claro que eso te da plata, porque no tienes jefe. Y con esa plata tú puedes comprar más libertad. Más libertad para toda tu familia después. Entonces, el éxito no es confortable. Si tú piensas que va a ser fácil tener éxito, olvídate de eso. Eso no es para ti. Es muy inconfortable. Es inconfortable levantarse sabiendo que tú tienes que empezar a hacer videos. Sabes que tú tienes que montar una página web, una membresía. Sabes que tienes que crear una página para CPA. Crear, no sé, todo lo que tenemos que hacer es inconfortable. Es inconfortable conectar a un autorespondedor. Yo nunca lo hice, Eric. Es inconfortable ser emprendedor. Hay que saberlo y, como dicen, hay que ser inconfortable para ser rico. Entonces, es muy importante este punto. Aprendetelo, que va a ser difícil. Todos los ricos que tú ves en el mundo, aparte de los que ganaron la lotería, igual no son ricos. Si ganaron plata y dale un par de años, son pobres. Tú sabes cómo es el cuento. Porque no son ricos aquí. Es alguien que les dio riqueza, pero eso es riqueza falsa. La riqueza real está aquí en tu mente. Tú puedes recrear y recrear dinero todo el tiempo. Entonces, es inconfortable ser rico, pero al menos vale la pena. Mira toda la gran ventaja que uno tiene. Tenemos una sola vida aquí, de lo que yo pienso. ¿Quién sabe? Y si es solamente una, no tienes certeza al 100% que hay dos. Yo tampoco. Así que, ¿por qué no arriesgarnos, pensar que hay solo una, y tratar de vivirla al máximo y aprovechar lo que tenemos? Aprovechar, viajar, conocer todo este bello mundo. Y ser libre y hacer gente felices. Vale la pena. Tú tienes que mirarte en el espejo y hacerte responsable de tu éxito o de tu no éxito. Todos los días mírate en el espejo y háblate. Piensa menos. Puedes leer tu altavoz si tú quieres. Y, ¿cómo te sientes por lo que has hecho hoy? ¿Estás avanzando hacia tus sueños? ¿Has hecho para cambiar este mundo? ¿Has hecho para dar, has hecho algo para dar a este mundo? Entre más das, más vas a recibir. ¿Pero qué has dado hoy? No las horas laborables a tu jefe. Él te está pagando. Eso no te hace emprendedor para nada. Fuera de tu empleo. ¿Qué has dado a la gente? No tiene que ser dinero. ¿Qué has aportado al planeta? Entre más aportas, el universo te va a aportar. Pero muchos no dan. Y por eso que terminan pobres. Porque dan pobremente. No dan nada. Y al final del mes, se crean que no tienen dinero. Si no tienes dinero, es porque no has dado. Porque hay una ley que es bíblica. Entre más das, más recibieras. Y te voy a poner un pedazo de 20 segundos. Más tarde esta noche o mañana. Como una mujer lo grito. Y eso me llegó profundamente hasta sacarme la grima. Porque es todo, todo, todo lo que les estoy diciendo desde ocho años, amigos. ¿Ustedes quieren tener éxito? Les digo siempre, hay que dar, hay que dar. No lo estoy inventando. Yo lo leí en mi Biblia. Yo mismo. Y ustedes lo saben. Pero como esa mujer me lo dijo hoy, nunca nadie me lo había dicho así. Eso rompe todas las barreras que había en este mundo para decirme que tengo que dar para recibir. Uf, una locura. Una locura. Una mujer con tanta fuerza, tanto poder. Es increíble. Increíble. Para terminar, tú tienes que escribir no tus sueños, también tus sueños. Pero hoy aprendí algo más que nunca había pensado. Tú tienes que escribir lo que tienes que hacer para llegar a tus sueños. ¡Ojo! Todo el mundo ha aprendido en su vida que tiene que escribir sus sueños. Un vision board. Un panel, ¿sabes? Bueno, para poner tus sueños. ¿Ok? Un tablero. Un tablero de visión. Y tú pones tu yate y tus cosas y todo eso. Pero eso te hace soñar. ¿Pero sabes por qué nunca lo logras? Porque no tienes un plan de acción. Ahora deberías, a partir de hoy, con este plan de sueños que tú tienes, y espero que tú tienes tus sueños, puede ser fotos que tú pones en tu wallpaper, tu, tu, ¿cómo se llama eso? ¿Ustedes me entienden? En la computadora, en lo que se mueve cuando la compu no está atendida. Bueno, protección de pantalla. Tú puedes poner ahí tus sueños. Y cuando tu compu está parada por un minuto, ya vienen tus sueños en la mente. Ay, eso es lo que quiero. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un yate, puede ser lo que tú quieras. Cancún, ¿Ustedes quieren, carayos, venir a Cancún? Creo que es un sueño de ustedes. Pero no entiendo que nadie viene. ¿Por qué? Entonces no es un sueño. Y si de verdad tú me dices, Eric, sí que es un sueño. Algo está mal. Mira lo que está pasando. Si tú quieres venir a Cancún, por ejemplo, eso es un sueño anual que todos ustedes me prometan que van a venir a verme y nunca vienen a verme. ¿Qué es esto? No entiendo. Yo no lo entiendo. Porque yo, desde que tengo 20 años, sigo a mentores para alcanzar mis sueños. Y yo los alcanzo a la velocidad que yo quiero, pero los alcanzo. ¿Qué tienes que hacer? Escribir todo lo que tú tienes que hacer para llegar a eso. Si quieres venir a Cancún en una semana, calcula 5 mil dólares. ¿Qué tienes que hacer para ganarte rápidamente, antes que venga de nuevo mi año de Cancún, mi verano de Cancún viene en dos, tres meses? ¿Qué tienes que hacer? Paso a paso, anótalo y entre ver tus sueños, tienes que también estar viendo qué es lo que tienes que hacer. Tengo que hacer página web, tengo que tener una membresía, tengo que empezar a vender e-com. Si vendo tanto e-com por día, voy a poder pagármelo. Voy a vender CPA. Si puedo facturar 50 al día, voy a poder lograrlo. No sé. Tú tienes que, tengo que crear un autorrespondedor, tengo que capturar email. A estos emails les voy a llamar la promoción. A gente que decía, gran gandone, alguien se quedaba de sus empleados, que mandaba demasiado email. Dice, oye, ¿para qué existe la lista entonces? Dime, dime. ¿Para qué existe una lista? Una lista de correo. Dime si no es para mandar correos, por favor. Él dice eso fuerte. Entonces, uf, es verdad. Yo debería mandar email todos los días a mi gente. ¿Te gustaría recibir un email diario? Cuesta plata. Nos cuesta plata hacer eso. Tú lo sabes. Pero, si vale la pena y hay una buena respuesta, lo hacemos, educando a la gente. Entonces, él manda, manda, manda. Se volvió loco. En ese último año, este hombre nunca lo vi tan activo. Estaba activo. Pero, él se volvió loco, exagerando. Dice, para tener éxito en la vida, tiene que hacer bulla. Tiene que hacer ruido. Y si no les gustan, el zumbío, el zumbío, ¿qué se llama? ¿Sabes? La bulla que... Que se vayan. Hay otros. Y que se quedan con su vida, pues. Si no les gustan, que se vayan. Pero yo estoy aquí para cambiar este mundo. Y su... 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 Tarea número uno. Su misión, ¿qué quería decir? Como la mía, es de cambiar el mundo. Entonces, cuando nos vende algo, lo hace con tanta emoción que es para que compremos un cambio de vida. Y lo hace para nuestro bien. Dice, no estoy lastimando a nadie. Todo el mundo que me está comprando mis cursos, mis cosas, yo no lastimo a nadie. Yo no maté a nadie tampoco. Yo estoy haciendo eso para su bien. Para que cambien su vida, cambien la vida de su familia. Y que empiezan a vivir. Porque levantarse y ir a trabajar es una rutina que llamamos, entre mentores, sobreviviencia. Tú estás sobreviviendo. Lo único que estás haciendo es esperando la muerte. Y la vida no es así. Vinimos en este mundo para cambiar el mundo. Todos queremos ser un Steve Jobs. Todos queremos ser una persona que ha cambiado como la gente ve el mundo. Como lo usamos. Como Apple, etc. ¿Ok? Entonces, hay que dejar huellas. Y realmente hay que cambiar la filosofía de la gente como piensan. No tuvimos toda suerte de ser bien educados. Yo no fui más allá que secundaria 5. O sea, que a 17 años, chao escuela. Y hay unos que tuvieron menos que yo. Y muchos que van en la tarima son gente que no han estudiado nada. Entonces, no es la educación que te hace rico. Lo que te hace rico es, después de tu educación, cuál es la educación que te vas a pagar. Porque la que te dan la escuela y la universidad no te hace rico. Lo que te va a hacer rico es la otra como la que estoy comiendo en este momento. Si no es en vivo, lo tienes en YouTube. Lo tienes. Sigue mentores. Y como te dije, los top, top, top que cambian el mundo son los del norte. Me doy cuenta. Hay una gran diferencia entre los Estados y Canadá y de México abajo. ¿Cuál es la diferencia? No es que el latino es perezoso. Al contrario, el latino es más trabajador que nosotros. La diferencia es que nosotros entendemos inglés. Nos capacitamos en inglés. Porque todo está en inglés en este mundo. El top, top, top calidad de todo en el mundo. ¿Hay un idioma? No los americanos hablo. Hablo del idioma inglés. Vas a China, vas a Alemania, vas a Italia, vas a Francia. Si no hablas inglés, ¿qué haces? Tú no puedes capacitarte en este mundo. Aquí vienen latinos, vienen de ente de todo el mundo. Hay chinos. Pero ¿qué idioma hablan aquí? En inglés. Te estoy llamando la atención que tú tienes que aprender inglés. Sí o sí. Yo aprendí inglés a mis 14 años y yo sabía que mi futuro dependía de esto. A 14 años yo era semi-adulto y ya empecé a darme cuenta que era muy, muy, muy importante. No es mi papá que me obligó. Hasta sorprendí a mi papá que yo aprendí inglés. ¿Qué te pasó? Yo estaba... Mis notas eran 20-30%. En un año, los dos de cuatro boletines, no sé cómo se llama, graduación, no sé, sí, la graduación, los puntales que nos dan cuatro veces al año, para ver cómo vamos. Los dos primeros trimestres, 29 y 35% en inglés. Los dos últimos, 95% arriba. ¿Qué pasó? Todo el mundo no entendía. Es que me había decidido que si no aprendía inglés, iba a salir mal en la vida. ¿Qué voy a hacer con hablar francés yo? ¿Solo estar en Quebec y en Francia? Los mentores del mundo no están ahí. Del gran mundo no están ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Yo puedo hablar en África? Yo no quiero estar hablando con Tarzán en francés. Entonces, África está lleno de franceses. No es malo el idioma francés. ¿Pero a qué me sirve si todo en este mundo está en inglés? Igual te digo en español. ¿A qué te sirve español si todo, todo la riqueza de este mundo es de haber aprendido inglés? Ahí tú cambias tu mente. En vez de tener la mente de gobiernos y de altos en español, que hay mucha corrupción. Disculpa, tú sabes eso. Hay corrupción en todo el mundo. Pero, ¿cómo que la gente siempre es de aprovecharse de uno el otro? Es más fuerte así en Latinoamérica, lo hablaron hoy. Es más fuerte en Latinoamérica esto que en el norte normal. Aunque hay, yo sé que hay. Pero mucho, 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 mucho menos. Pero, bueno, yo sé que hay. Si me dices, África, hay también. Yo sé que hay. Pero mil veces menos. Entonces, mira nuestras calles, mira las cosas, mira la policía. No puedes darle 22 a una policía de Canadá, vas preso. Una vez, por error, del latino que soy ahorita, que no debería ser latino, la costumbre, ellos te piden un soborno. Ah, lo podemos arreglar. ¿Me quiere ir a la boleta? Lo podemos arreglar. ¿Qué quieres? Entonces, le saco un 20. Ah, está bien, está bien. Está ahí mal. Yo lo he hecho en el pasado. Ahorita yo pago mi... Igual no tengo. Tuve tres multas en 15 años en Paraná. Pero dos... Una yo pagué. Y dos, yo pagué 20 dólares de multa, ¿sabes? De propina. Pero, yo llego a Canadá una vez, la policía viene, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué? ¿Me quieres estar comprando o me quieres comprar? ¿Sabes que eso vas preso, eh? No, 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 disculpa, disculpa. Mi mente latina me salió. No puedes hacer eso en el norte. No puedes. Entonces, mira la diferencia. Entonces, hablar inglés, nos educar en inglés, y te voy a dar un pedazo de hoy. Unos 10, 15 minutos. Entonces, trata de entender lo que me están diciendo. Trata, por favor. Te vas a dar cuenta cómo nos gritan y cómo nos hablan fuerte que para tener éxito tenemos que hacer eso, 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 eso. Cambiar nuestra mentalidad. Una locura. Una locura. Entonces, te quiero con emoción invitar al próximo al menos. Ponte una meta de un año. No un mes. Un año. Te doy un año para aprender inglés. Quizás no hablar. Porque la primera cosa que hacemos en un nuevo idioma es que lo entendemos perfectamente antes de hablar. Casi perfecto. No te pido hablar. Te pido entender inglés. ¿No tienes pena? Ponte a ver YouTube en inglés. Practica al menos media hora, 20 minutos, media hora al día. Eric no entiende nada. Perfecto. Es así que yo empecé. Es así que mi hija empezó a aprender inglés el año pasado. Y en un año ella habla más que yo inglés ahorita. Ella escucha más inglés que yo ahorita. Es una locura. Todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Alisa? Está viendo YouTube en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Increíble. Ella es pura francés. No sabía inglés casi. Entonces, yo te doy el tip. Que si tú quieres aprender inglés, te doy un año. Y podrías venir conmigo a seminarios así, cambiar tu mente. Yo sé que hay top, top, top gurus, berracos en español. Yo lo sé. Hay buenos. Pero cuando puedes tener un panelista así, en inglés, de gente que dan la vuelta al mundo y que cambian este mundo, ya, ya, ya. Me dio mucha pena y con mucha emoción pienso en ustedes. Y me digo, ¿por qué se pierden todo eso? Yo sé que ellos quieren trabajar duro y duro y duro. Quieren salir adelante, pero no vienen a comer esa comida. Y si pudieran venir con plata, no van a venir porque dicen, no entiendo inglés. Pero, ¿por qué no entiendes inglés? ¿Cuál es el problema? No es grave, no es complicado aprender inglés. Es el idioma más fácil que hay que hablar. Puede ser, quizás, que es el más universal en el mundo. Es el más fácil. No te voy a pedir hablar francés, ni alemán, ni chino. No, yo soy latín. Francés, español es latín. Es mil veces más fácil aprender español que francés. Con todo lo que tenemos. Pero, es mil veces más fácil que el español aprender inglés. Los verbos, lo mismo todo el tiempo. No hay conjugación. Es increíble, como lo muestro a la gente. Cómo es fácil aprender inglés. Entonces, ponte una app en tu celular. Una app que se llama Duolingo. Lingo, algo así. Y, haz tus lecciones 20 minutos al día. Te vas a la cuenta. Y, haz varias apps. Págalo. 9 dólares al mes, si hay que pagar. Págalo. Vale la pena. Uno es Babel. Como la torre de Babel. Babel.com. Escríbelo. Vete en tu app. Busca la app. Samsung o Apple. Babel. La mejor. Mejor que Duolingo. Creo que se llama Duolingo. Págalo. 9 dólares. Ey, tu futuro depende de esto. Un año, ni un año. Pero, unos meses vale la pena. Si no gratis, Duolingo. Entonces, termino con eso. Muchas gracias por tu tiempo. Trato de motivarte a una cosa. Aprende inglés. Número 2. Seguirme como mentor. Yo no soy el gran cardone. Pero estoy en camino. Y soy el portavoz de todos esos gurus. Mientras no aprendes inglés. Mientras no lo entiendes. Yo te puedo educar todo lo que entiendo. Lo que escucho. Y lo que he grabado también. Y más de todo lo que sé en mi vida de Parate en Éxito. Busca gente que han llegado donde quieres llegar. Yo soy la versión. Soy la versión que quiere vivir. Por eso que mi marca de agua en este mundo que voy a dejar huella siempre es Vida 777. Me encanta vivir. Soy bien león del suicidio. Me encantaría que tú también empieces a vivir. Porque sobrevivir es un sufrimiento enorme. Es mucho dolor sobrevivir. levantarse para sufrir, para ir a ver a su jefe, enriquecerlo, regresar muerto, no tener ganas de estar con la familia, sino, ay, ¿qué quieres? Ah, tus tareas. Ve con mamá, ve tus tareas. Y voy a televisión, estoy cansado, dormir, siguiente, fin de semana, tomar, 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 pintas, y estar un poquito medio borrachito. Y, ay, para el fin, esta semana fue tan dura. Tengo que festear un poco cerveza, cerveza, y, guap, lunes, ay, no, lunes de nuevo con dolor de cabeza. O sea, ¿sabes que mucha gente son así? Y es una mentalidad que hace que la gente sobrevive y no sé qué están haciendo vivo. ¿Por qué vivir? ¿Para qué? Es un poquito tonto para mí. ¿Por qué no vivir un año, dos años, cinco años, veinte años, cuarenta años, pero todos los días algo nuevo? ¡Ey! La semana próxima vamos a hacer eso. Vamos a... Tú estás libre de tu tiempo. Es lo que quiero para ti. Y no hay manera mejor que seguir mentores como estoy siguiendo. Los puedes ver en YouTube. Pero tú me puedes ver también. Yo estoy ayudando a la gente gratis. Mira que debería estar con gente ahorita. Son las ocho de la noche. Llegué aquí a las siete preparándome para ti, gratis, ayudándote, dándote mi resumen de mi día. Y compartiendo mi emoción. Que yo también, como ellos quieren que yo sea más rico, yo quiero que tú seas más rico que lo que eres. Entonces, es una cadena. De los más grandes a los más abajo. Pero tú tienes que subir. Cada año te voy a ver más alto, más alto, más alto. Tienes que tener tus sueños claritos. Y anota también. Tengo aquí mi insignia que me hace chum pasar. Hola Eric, bienvenido. Tú tienes que tener sueños. Y encima de eso, tienes que anotar lo que tienes que hacer. Yo te estoy ayudando. Vete a vida777.com. Voy a cambiar la página durante las semanas que vienen. Y voy a estar ayudando más y más y más. ¿Sabes que por un mero 10 dólares estoy cambiando vidas? La gente se ha creado que la educación era costosa. Aquí no podrías aguantarlo. Si tú crees que yo te vendo cosas caras, tu corazón no es muy fuerte para venir aquí. Porque aquí son miles de dólares. Y están felices de cobrarnos miles de dólares. Porque saben que eso nos va a cambiar la vida para los millones. Y si una vida de un millón y de diez y millón, 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 no vale mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares, no vale más nada. Me voy a seguir nuestra vida de mierda, como dicen. Y entonces, nuestro futuro vale miles de dólares. Y dice, no es un servicio que les estoy haciendo si hubiera invitado todo el mundo aquí gratis. Porque queremos sentir que están dispuestos a cambiar. Y hay que poner plata. Entre más plata pone, más serio es para su familia y su futuro. Entre menos plata pones, más perezoso eres. Como nos dicen aquí. No queremos gastar. Estamos mirando todos los pedidos. Eso es caro, eso es caro. La vida dice lo mismo. Ay, no le voy a dar plata a ese hombre. No, no lo merece. Porque no está dando. Entre más das a la vida, más recibes. Con plata lo mismo. ¿Cuánto has dado este año en tu educación? Y te diré cuánto ganas. Tú tienes que ganar más de lo que das. Todo el tiempo, la vida fue así conmigo. Todos los miles de dólares que he dado para mi educación, los he multiplicado no por 10. Seguro por 100. Es increíble. Increíble como he multiplicado todo, todo, todo lo que he dado para mi mente. Yo he gastado entre 100 y 200 mil dólares en mi vida, no en vacación, mucho más en vacación. Solamente en mi mente. Solo en mi cerebro aquí que está pensando, hablándote. Tiene entre 100 y 200 mil dólares, no sé, por ahí. De educación. Y he ganado cuánto, cuánto, cuánto más. Es una locura. Desde que empecé a pagar mis cursos, siempre eso me ha ayudado a llegar a la casa, replanificar mi vida, replanificar mi negocio, cambiar cosas estratégicamente para poder llegar al otro nivel. Cada seminario me cambia mi vida. Todos, 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 no miento. Así que ahorita, mira, es el primer día. Ya estoy pensando cómo voy a cambiar Academia 777. No sé, pero el hecho de estar escuchando eso te da ideas. Te motiva. Y te da cuenta que tú no eres suficiente duro con tu gente. Me doy cuenta de eso. Tengo que ser más duro con ustedes. Entonces, los que quieren, me van a seguir. Los que son flores, se van ahí y van a quedarse pobres toda su vida. Como nos dicen aquí. Los que quieren escuchar eso, saben escuchar lo que es recto, directo. Ellos cambian su vida. ¿Por qué necesitamos? Es como que yo soy un bebé ahorita y estoy escuchando a mi papá. Todos tenemos, somos bebés en algún nivel de nuestra vida y tenemos mentores que se vuelven nuestros papás. Nuestros papás nos han regañado. Y mi papá fue el primero. Bien duro. Entonces, lo tuve que aceptar. Hoy soy quien soy gracias a mi papá y mi mamá. Pero más bien mi papá me regañaba. Entonces, necesitamos regaños para caminar recto. Si no, yo estaría en droga y no sé qué haría. Y quizás sería pobre. Y quizás me pegaría dos horas de tráfico al día. Y no haría nada en mi vida. Si no emborracharme el fin de semana y llorar los lunes en la mañana. Quizás sería así. Pero gracias a mi papá y gracias a los mentores que me pagué, cambié mi vida totalmente ya en allá desde mi primer año de adulto. Porque me pagaba mentores fuera de mi papá. Qué cambio de vida. Así que, hay que ser duros. Ellos me enseñan a ser más duro. Y los que quieren, tienen que despertarse. No es para los flojos tener éxito. Tenemos que aceptar retos. Hay que aceptar que esta vida es todo, todo, como lo decía aquí, inconfortable. La vida es inconfortable. De rico. No es confortable hacer lo que estoy haciendo. Me costó media hora a instalarme. Yo probé tres cámaras para hacer esta cámara, este video. Yo estoy grabando el cuarto video ahorita en este momento. Y espero que no va a tener que grabar cinco veces. Uno, la batería se fue. El otro estaba todo borroso, no estaba ajustado. Una cosa, la otra faltaba de luz. Ya cambié de cámara. Tengo mi tercera cámara ahorita. Vamos a ver cómo me sale. No es confortable ser rico. Y encima de eso, estoy haciendo eso gratis. ¿Qué? Es el colmo. ¿Quién haría todo eso? ¿Quién se daría esta pena para hablar a la gente que desconocemos? ¿Quién haría eso? No es confortable ser rico. Lo aprendí hoy y lo repitieron mil veces. Hay que hacer cosas que no nos gustan. Que no entendemos. Y hay que pelear duro. Y hay que estar cansado. Pero al final la recompensa, ¿qué será? Todo el mundo va a decir que tú tienes suerte. Van a pensar que tú tienes suerte. Tú sí siempre estás viajando. ¿Quién tiene tu vida, Eric Collin? Pero no es que la merezco. La merezco. Mira todo lo que estoy haciendo. Aunque no te cobro, yo estoy dando a la vida. Y alguien me va a pagar. No sé quién. Alguien me va a pagar por lo que estoy haciendo ahorita. Yo doy. Y no me importa si seré en 10 años. La vida me va a dar por lo que estoy dando ahorita media hora, 40 minutos. Yo lo sé. Entre más doy, más recibiré. Y me di cuenta de eso que tengo que dar más. Porque ya necesito más. Como Gran Cardone, es un loco diciendo siempre, se levanta y dice, ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero, maldito? Está ahí siempre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién tiene mi dinero? Andá en la calle, tú tienes mi dinero, ¿verdad? Tú tienes mi dinero. Por todo lado ve su dinero. ¿Quién tiene? ¿Dónde? Sí, tengo que ir a buscar mi dinero. Todos los días. Y dice que verifica su estado financiero a diario. A ver cómo van las cosas. Cómo va subiendo. Es increíble. Entonces, es un maníaco de sus sueños y crecer. Y no está haciendo nada mal. Los que piensan que tener dinero es la raíz de la maldad. No sé cómo lo dicen en español ustedes. The root of evil. No es así para nada. Es una persona que levantó 200 millones de dólares en unos meses. 200 millones de dólares en unos meses para filantropía. Se quedó con 6, 7 millones de dólares para todo lo que organizó. Lo demás se fue todo, todo, todo. Lo dijo claramente. ¿Cómo levantar tantas cosas? Este hombre tiene un valor de 600 millones de dólares. Es lo que tiene ahorita. Pero eso es aparte. Trata siempre. Puso mucho en su plata también. Y mira que está ahí para ayudar. Y nos pide también siempre de dar a fundaciones y todo eso. Como yo hace tiempo que ayudo también. Así que ser rico es para disfrutar de la vida. Descubrir las maravillas que Dios nos da y ayudar a los necesitados. No los perezosos. Yo soy anti eso. Yo no doy plata a ningún perezoso. Doy plata a la gente que de verdad, verdad, verdad lo necesita. Para terminar. No, lo voy a hacer en otro video. En otro video voy a hablar de otro tema. Es suficiente por hoy. Así que quizá mañana hago otro video del día de mañana. Mañana es el día de marketing. Así que seguro podré decirles algo muy interesante sobre eso. Voy a ir a sanar. Después voy a hacer cortes de video de lo que aprendí hoy. Pero lo más, más, más sencillo. Lo más importante para mí. Un 10, 15 minutos. Y esfuérzate a entenderlo. Esfuérzate. Si no lo entiendes, busca un tío. Una tía que él se esforzó para aprender inglés. Y dile que te lo traduzca. Vale la pena. Yo no te lo voy a traducir. No me lo pides. No te lo voy a traducir. Quiero que tú aprendas inglés. Muy importante. ¿Son duros conmigo? Puedo ser duro con ustedes. El inglés es lo más importante que tú tienes que aprender en este día. No otros idiomas. Para lo que estás aprendiendo, aprende inglés. Solo el hecho de aprender inglés te va a activar el cerebro para aprender a hacer plata por internet. Porque todo se llama aprender. Si no pudiste aprender inglés en tu vida, yo no sé qué estás haciendo tratando de aprender de vida a internet. Al igual que no aprendiste inglés, y seguro que tú dices que quieres aprender inglés, no me equivoco, estoy segurísimo. Ay, sí, tengo que aprender inglés. Yo quiero aprender inglés. Esas son sus palabras sacadas de su boca. Y no hablan inglés. O sea, con no hablar inglés, y no entender inglés, me estás diciendo que tampoco nunca vas a vivir en internet. Porque aprender es aprender. Es igual de fácil aprender inglés que aprender de vida a internet. Los dos son iguales. Es un lenguaje. Vivir del internet es un lenguaje. Autorespondedor. Una lista. Captura de email. Shopify. Econ. Una persona que no sabe de internet. ¿Y qué estás hablando? ¿Qué idioma es eso? Es un idioma aprender a llevar al cliente. Escribir a los clientes. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Eso es un idioma. El idioma de vivir de internet. Si no pudiste aprender inglés, no podrás nunca vivir de internet. Ríndete ya. Y búscate otra profesión. Pero, hay gente que no están dispuestos a aprender ni otra profesión. Y se quedan con la que aprendieron a sus 15 años, 18, 20 años. Y se quedan toda la vida con la misma profesión. Por no querer aprender cosas nuevas. Porque no saben aprender cosas nuevas. Y no tienen la voluntad de aprender cosas nuevas. Así que se quedan. Cuando pierden un empleo, lo que hacen es que buscan la misma cosa todo el tiempo. Pero eso no te está dando para comer. Apenas te da para comer. Entonces, ¿por qué no aprender algo totalmente distinto que da millones de dólares? Y nada mejor que el internet. Nada mejor que el internet. Nada mejor. Así que si quieres aprender una profesión, aprende el internet y aprende inglés. Porque yo aprendí e-com, Shopify, CPA, no en francés amigo. Te digo la verdad, lo aprendí en inglés. Y no lo aprendí en español tampoco. Tú tienes que aprenderlo en inglés. Así que espero que mi video va a estar bien. Y voy a cenar. Y hablamos mañana en el próximo video. Cuídate mucho. Y espero no haber sido tan fuerte. Pero yo fui nada, 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 nada fuerte como hoy. Cuando verás el pedazo de hoy, vas a decir que es tan suave conmigo. Es increíble. Pero tengo razón. Yo sé que tengo razón. Así que hazme caso. Y vas a tener éxito algún día en tu vida. El día que te decidirás. Ok, nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.